¿Cómo llegar a las cascadas de la Camelea? Salimos del colotero rumbo a Chapopote. En el crucero de Aguanacida, tomar a mano izquierda. ¡Sin chocar, por favor! Ahora sí, todo derecho. Pasaremos las entradas del río de San Antonio. Continuamos todo derecho. Llegamos a Palo Blanco. Seguimos todo derecho. Llegamos a la Camelea. Llegamos a la Camelea. Pasando la escuela a mano izquierda. Padre comor. Solete 18. Solete 9. Salhe 27. Juse 8. Larga 12. 100 veces delujo de Aguilidad visiting Valencia. 1 once cells event worldwide. Enguades delury de Aguilidad, y aunque tengas en cuenta, los registros de Aguilidadvi zeros quedan igual para los rescDE. Maruco Ministrano. En la nueva ocasión de Aguilidad. O en la circuna que miramos todo derecho para favorecerle la時間. Discúacedo Ponectrano. Ahora sí, todo derecho Pasaremos un cortaganado Llegamos 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 Gracias. Gracias.